El presidente electo en Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, asistió a la conferencia de prensa realizada en Aucalpan para la renovación del Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado de México. En entrevista, habló sobre el programa que llevará a cabo llamado Borrón y Cuenta Nueva durante su administración. Un programa que se va a llamar Borrón y Cuenta Nueva, lo cual en los últimos cinco años voy a descontar el 100% de multas y recargos en predial y en agua, también para apoyar a la economía familiar. Realmente en el municipio de Huixquilucan tenemos colonias como Larradura, que hay mucha gente de la tercera edad que es su único patrimonio y que no se han podido poner a corriente porque las multas y recargos son muy fuertes. ¿Qué porcentaje de la gente en Huixquilucan adeuda el predio y el agua? Estamos en esos estudios apenas, pero créanme que es muy alto. Este programa ya tuvo muchos resultados, por ejemplo en Baja California, en donde fui allá con el gobernador Kiko Vega para que me platicara de su experiencia y el día de ayer puse la propuesta en las redes sociales y realmente estoy muy contento por la reacción de la gente, más del 95% a favor del tema, lo cual voy a estar ya mandando este tipo de propuestas a la ciudadanía para empezar a trabajar junto con ella. Realmente estoy muy convencido de la participación ciudadana y mi gobierno va a estar muy cercano a los ciudadanos y va a ser un gobierno para los ciudadanos. Con el tema de Hoy no Circula mencionó que se suspenderán los sábados y domingos, ya que muchos vecinos se lo pidieron durante campaña y a través de redes sociales. Esto con la intención de que puedan disfrutar los fines de semana con su familia y salir de viaje, entre otros motivos. Como les digo, muchos ciudadanos me lo han pedido, en donde los sábados que no circulan sus coches, uno, es el día que salen con la familia y no pueden, y dos, como les decía, hay mucha gente que necesita su coche porque el sábado es cuando se va a surtir de todos sus negocios. Esto pasa por cabello. Esto pasa por cabello. Por último, explicó que el tema de desarrollo es inevitable pararlo, ya que al hacerlo se detienen las generaciones, y aclaró que para controlarlo se debe atacar el tema de vialidades, donde ya existen proyectos en los cuales se van a enfocar. El tema del desarrollo no lo puedes parar, porque si tú paras el desarrollo, paras una generación. Lo que tengo que hacer y lo que voy a hacer primero es ir por el tema de vialidades, resolver el tema de vialidades, y ya resuelto el tema de las vialidades, empezar con el desarrollo. Lo que pasó en Huizquilucan es que se dio un desarrollo sin vialidades. Ya tenemos proyectos muy importantes para el tema de las vialidades. Primero vamos por ya dejar de aquí a 20 años un desarrollo de vialidades para poder continuar con el desarrollo. Realmente el municipio de Huizquilucan es el municipio en donde tiene el mayor desarrollo en todo el país y no lo puedes parar. Para Propuesta en Línea, Ari Núñez.